Hola a todos, hoy os traigo una nueva entrega de mi top de películas para adolescentes y esta vez toca en los años entre el 2000 y 2009 En 2000 en Japón se estrenó Battle Royale que está basada en la novela con el mismo nombre publicada en 1999 cada año se cogen a un grupo de estudiantes de instituto les llevan a una isla sin que ellos lo sepan y en esa isla tienen que luchar entre ellos hasta que se lo quede uno vivo todo esto lo retransmiten por la televisión y es como un show ¿Os suena de algo este argumento verdad? Sí, los juegos de hambre no es una historia tan tan novedosa yo he leído por ahí que la escritora no tenía ni idea de la novela de Battle Royale pero está claro que Battle Royale fue escrita antes y tiene muchísimas muchísimas similitudes vamos la premisa es exactamente igual si no habéis visto Battle Royale y os gustaron los juegos de hambre os recomiendo mucho que la veáis porque para mí es 100.000 veces mejor además se basa en esa premisa, en esa idea y es muy muy salvaje En 2001 se estrenó en el arco es una película con temática adolescente porque nos cuenta el historia de un chico que va a un instituto en un pueblo pero es una locura de película o sea, es que no os quiero contar el argumento porque os destrozaría un poco la película creo que esta historia hay que verla sin saber absolutamente nada solo os diré que hay viajes en el tiempo y por eso es una de mis películas favoritas por Ever y además el protagonista J. Hinderhall nunca se pronuncia su apellido dejaré por aquí la lista me encanta y en esta película me enamoro mucho y además hay una historia muy curiosa sobre esta película porque yo iba con mis amigos al cine a verla compramos las entradas pero en el último momento apareció más gente del grupo y no sé por qué decidieron entrar a ver Spider-Man que también estuvo muy bien, oye pero yo tenía la entrada de Donnie Darko pero no había ido a verla al cine fue genial porque un año después cuando la vi en casa pensé, menos mal que no la fui a ver al cine con mi grupo de amigos porque ya sabéis, con 15 años un poco el jaleo, no te enteras mucho y la verdad es que fue como un giro no tenía que verla en ese momento para disfrutarla un año después en 2001 también se estrenó una película que es un poco mi placer oculto porque no es una película muy buena ni de una temática así muy, no sé pero fue la película en la que descubrí a Anne Hathaway creo que fue la película en la que muchas chicas de mi generación descubrieron a Anne Hathaway y es Princesa por sorpresa y solo por ese punto pues tenía que estar en mi top en 2004 también otra película que no tuvo mucha repercusión y es una película así muy conocida pero a mí me gusta mucho me gustan mucho los protagonistas me gusta mucho como está contada la historia de amor que se cuenta me gusta mucho como se trata todo el tema del sexo y os estoy hablando de La vecina de al lado y también La banda sonora es genial y en 2007 se estrenó la ganadora del Oscar a Mejor Guión Original y os estoy hablando de Juno esta película fui a verla al cine y me encantó muchísimo como está contada la historia la protagonista principal creo que es una de las protagonistas más fuertes que he visto en el cine en los últimos años y no os estoy hablando de una fuerza física ni que sea un personaje heroico os estoy hablando de que es una chica de 16 años que se queda embarazada y pues todo lo que pasa todo lo que afronta y me parece un personaje muy valiente pues nada hasta aquí mi top de películas si habéis visto alguna me lo podéis decir en los comentarios o si no o si alguna de las que os he dicho también está en vuestro top un besito adiós